Bueno, vamos a empezar la actividad con temas sobre enfermedades eructivas de la infancia. Empezando con esta pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes no es característico de la varicela? No es característico de la varicela. ¿Las lesiones aparecen en grupos en diferentes estereos evolutivos? B. La distribución de las lesiones es predominantemente en extremidades distales en comparación con el tronco. C. El hemograma usualmente no sufre variación. D. El pedagromo es leve y los síntomas pueden estar ausentes. E. La neumonía por varicela es infrecuente. ¿Cuál es la incorrecta? La neumonía, ¿cuál es la complicación más frecuente de la varicela? Lesiones en piel. Lesiones en piel. La complicación más frecuente de la varicela es piel. ¿El pedagromo es leve y los síntomas pueden estar ausentes? Así es. En la mayoría de enfermedades eructivas de la infancia, la gran mayoría, el hemograma usualmente está normal. O puede haber linfocitos. Linfocitos. Porque como verán, la mayoría son virales. Solo hay una que escapa a la regla, que lo vamos a mencionar después. La distribución de las lesiones es permanentemente en extremidades distales, en comparación con el tronco. No, ¿no? Así es. Y las lesiones aparecen en varios grupos, ¿no? Ya sabemos que la lesión patognomónica de la varicela también empieza con V chica, ¿no? Es la vesícula, ¿no? Pero aparecen en grupos. En un momento puede haber máculas, pápulas, vesículas, costras, todo, ¿no? Entonces, diciendo eso, estamos hablando de las enfermedades exantemáticas, ¿no? Tenemos enfermedades enantemáticas con N, que son lesiones en mucosas. Y tenemos enfermedades exantemáticas con X, que son lesiones en piel, que son lesiones eritematosas, difusas, de diferente variación, de acuerdo a la etiología, ¿no? Unas pueden ser escaletiliforme. La escaletiliforme, el típico, es piel de lija, ¿no? A espera esa piel de gallina o piel de lija. El más conocido es la escarlatina. La morbiliforme. Acá hay varias etiologías dentro de las características, ¿no? Morbiliforme, que va a haber múltiples máculas eritematosas. Pueden ser algunas pruriginosas y otras no pruriginosas. El ejemplo típico, sarampión y rubiola. Son los más representativos, ¿no? Por eso que siempre hay que saber diferenciar entre la sarampión y la rubiola. Y la roseliforme, que son manchas pálidas, que son poco confluentes, ¿no? Las morbiliformes son confluentes. Las roseliformes no confluyen. Están separadas por varios centímetros. El caso típico, rociola. Entonces, como vemos, antiguamente la separaron así. Más o menos en los años 1800, cuando detectaron las enfermedades exantemáticas, ¿no? La primera enfermedad fue el sarampión, más conocido como sarampión. Segunda enfermedad, la escarlatina. Tercera enfermedad, rubiola. Cuarta enfermedad, antiguamente le llamaban la enfermedad de filatoc duques, que actualmente está asociado a la toxina por estafilococo, ¿no? O estafilocosemias. Actualmente ya no se usa mucho esto de filatoc duques. La cuarta enfermedad, actualmente está asociado a estafilocosemias, estafilococo. La quinta enfermedad, las llamarías son las últimas en descubrirse, ya en los años 1900. Todo esto fue en 1800 y esto de acá en 1900. Quinta enfermedad, eritema infeccioso. Y sexta enfermedad, exantema súbito. Entonces, acá hay un algoritmo, ¿no? Si el paciente llega con exantema, hay que ver si tiene fiebre o no tiene fiebre. Entonces, el paciente tiene lesiones en piel. Tiene lesiones en piel. Y tiene una febrícula o no tiene fiebre, y luego aparecen las lesiones, es un eritema infeccioso. Pero si el paciente sí tiene fiebre, exantema, fiebre, ¿no? Los dos al mismo tiempo, hay que descartar, de acuerdo a la lesión. Fiebre más exantema y vesícula, varicela. Fiebre, exantema tipo máculo-papuloso-eritematoso, puede ser sarampión o rubiola. Fiebre más un exantema micro-papuloso-eritematoso, piel de lija, escarlatina. Fiebre más un exantema polimorfo, más otros criterios, kawasaki. En cambio, este es diferente, ¿no? Tuvo fiebre, tuvo tres días de fiebre, desaparece la fiebre y aparece un exantema, exantema súbito. Este no va en relación con la fiebre. Los otros sí van junto con la fiebre. Entonces, vemos que hay dos parecidas, ¿no? Como dice acá, exantema máculo-papuloso-eritematoso. Tenemos el sarampión y rubiola, ¿no? ¿Cuál es más letal? Sarampión. ¿Quién produce mayor mortalidad? Sarampión. ¿Quién da signos sistémicos? Sarampión. Rubiola es menos de lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, sarampión es más mortal, es más contagio, tienen fiebre alta, ¿no? ¿Qué otras características? Las lesiones son en todo el cuerpo y producen una conjuntivitis con fotofobia. ¿Ya? El virus del sarampión es un exantema que clásicamente tiene un enantema, ¿no? Es decir, ese enantema patognomónico que aparece en las lesiones en boca o en paladar, ¿no? Que son las manchas de coplip, ¿no? Las manchas de coplip son enantemas, ¿no? En mucosas, lesiones en mucosas patognomónico del sarampión, sobre todo en la fase aguda, sobre todo en la fase aguda, ¿ya? Y la duración del exantema dura mayor tiempo. A diferencia de la rubiola, ¿no? La rubiola, ¿dónde es más peligroso? Cuando es rubiola congénita, ¿no? Cuando es ya rubiola en el paciente pediátrico, contagia menos, fiebre baja. ¿Puede haber conjuntivitis? Sí, pero sin fotofobia. En algunos se puede presentar las manchas de Fournier, ¿ya? Las manchas de Fournier nos indican que puede tener rubiola, pero no es patognomónico como este acá. Las manchas de coplip sí es patognomónico o sarampión. La Fournier es donde se presenta en el rubiola, pero no es patognomónico. Duración del exantema menos tiempo, como vamos a mencionar. Y ya saben que es un paciente que mayormente, aparte de tener el exantema, micropapuloso, tiene arenopatías. Entonces acá tenemos el sarampión, ¿no? El sarampión sabemos que depende del virus ARN, que es un paramixovirus. Como la mayoría de estas patologías se contagian por microgotas de la saliva. ¿No? Microgotas de la saliva, contacto directo de secreciones. El sarampión, ¿cuántos días antes y cuántos días después contagia? La regla de los cuatro, ¿no? Cuatro días antes y cuatro días después de la aparición del exantema. ¿Ya? Entonces el sarampión contagia cuatro días antes que el paciente le aparezcan las lesiones y cuatro días después ya teniendo las lesiones. Es decir, el niñito cuando está con tos y moquito ya está eliminando el sarampión y contaminando, ¿no? El periodo de incubación son diez días, ¿no? El programo ya hemos dicho cuatro días, ¿no? ¿Cómo empieza el programo? Empieza como cualquier patología exantemática, ¿no? Tienen un proceso viral, tos, moquito, puede haber fiebre, pero la fiebre es alta y con juntifitis más fotofobia. El sarampión, como les dije, es bastante letal. Dentro de los que estamos mencionando, los exantemas, de los seis, el más letal es el sarampión. El periodo de infantemático contagia hasta el día cuatro, pero puede durar más días, ¿no? Es máculo, papuloso, eritematoso, como hemos dicho, igual que la rubiola, pero no es prurginoso, no pica. ¿Ya? La rubiola puede picar un poco, este de acá, ¿no? Es descendente, extensión centrífuga, ¿no? Y más o menos entre el día cinco y siete produce una descamación fina. Acuérdense que el sarampión afecta todo, palmas y plantas, ¿no? Todo afecta, ¿no? A diferencia de otra que vamos a ver que no afecta palmas y plantas. ¿Ya? Sarampión es una enfermedad sistémica, sistémica, ¿ya? Complicaciones, complicaciones. La primera complicación de sarampión es otitis media aguda, ¿no? Más tardíamente, si sigue de mal en peor el paciente, neumonía, ¿no? Y hay cuadros neurológicos, por eso le digo sarampión es letal, ¿no? Complicación más frecuente, otitis media aguda. Complicación más letal, neurológicas, ¿no? Complicación más letal, neurológicas. Dentro de las neurológicas hay algo patognomónico en sarampión, ¿no? Dentro de estas seis enfermedades, el sarampión se relaciona a una enfermedad en que el niño va a tener trastorno de conducta, irritabilidad, convulsiones. ¿Cuál es ese? Panencefalitis esclorosante subaguda, ¿no? Convulsiones, irritabilidad, trastorno de la conducta, se vuelve agresivo, ¿no? Porque es por una infección persistente del sarampión, ¿no? Panencefalitis esclorosante subaguda, ¿no? La panencefalitis se presenta en sarampión. El tratamiento, existen dos, ¿no? Tratamiento activo, acuérdense, inmunización activa es vacuna, ¿no? Inmunización pasiva, inmunoglobulinas, ¿no? Existen los dos tipos de tratamiento. Que vacuna lo vamos a hablar en otro momento. Y el tratamiento, el sarampión mayormente es sintomático. Lo que sí se recomienda desde hace varios años es el uso de vitamina A, ¿no? No se sabe el por qué, pero sí se sabe que disminuye la morbimortalidad, ¿ya? La vitamina A aumenta la sobrevida en los pacientes con sarampión grave, ¿no? Disminuye la morbimortalidad. Acá más o menos se dibujan, ¿no? En el paladar, en boca, en mucosas, el enantema patognomónico del sarampión, ¿no? Mayormente son lesiones blanquecinas y algunas pueden tener puntos azulados. Eso mayormente se ve en la fase aguda del sarampión, es pantognomónico, ¿no? Las panchas de coplic. Rubiola, ¿no? A rubiola, ¿a quién hay que tenerle miedo? A la rubiola congénita, ¿no? Porque la rubiola ya en el paciente pediátrico es más inofensivo, ¿no? También, ¿no? Igual que el sarampión, con R, rubiola también, ARN. Depende del virus ARN, ¿no? Igual, vía de contagio por microgotas de las vías aéreas. Las microgotas de vías aéreas, ¿no? Así como el sarampión era la regla de los cuatro días, cuatro días antes, cuatro días después, esta es la regla de la semana, ¿no? Una semana antes de aparecer el exantema y una semana después, con las lesiones, está contagiando el pequeño, ¿no? La regla de una semana. Mayormente los pacientes son asintomáticos. Más del 50% pasa desapercibido de la rubiola. No se nota que tuvo la enfermedad, ¿ya? Periodo de incubación hasta 21 días. Igual que el anterior, ¿no? Presentan un cuadro gripal, todo es moquito, pero la fiebre es baja. Sarampión es fiebre alta, acá la fiebre es baja. Tienen conjuntivitis. Sarampión con fotofobia, acá sin fotofobia. Presentan las manchas de Fournier, ¿no? Las manchas de Fournier son las micropápulas que se ubican en cuello y cara, pero que respetan la boca. Las manchas de Fournier son las lesiones micropápulas eretematosas que se ubican en cara y cuello, pero respetan la boca, ¿no? Dibujan como un triángulo alrededor de la boca, lo respetan. ¿Ya? Y presentan adenopatías. Después, ¿cuánto tiempo dura el exantema, no? El niño tiene esto, gripe, conjuntivitis, fiebre baja, las manchas y algunas adenopatías. ¿Ya? Después, periódico exantemático. Va a tener las micropápulas, a diferencia de la anterior, que no es pruriginosa, este va a tener un prurito leve. ¿Cuántos días dura la lesión exantemática? Tres días. Tres días. Miren, desaparecen los tres días, pero sin embargo el niño va a seguir contagiando hasta una semana. ¿Ya? Esa es tensión centrífuga, ¿no? Inicia en la cara, descendente. Complicaciones son bien raras. Son sumamente raras. Las complicaciones mayormente se dan en mujeres y en adultos. ¿Cuáles? Artritis, encefalitis y trombocitopenia. Y en cuanto a prevención y tratamiento, ya sabemos, ¿no? Inmunización activa, existe la vacuna, ¿no? La vacuna triple, ¿no? Al año de edad. Que vamos a ver tema de vacunas en otro tema. Y pasiva, inmunoglobulinas. Sobre todo, esto acá es más importante cuando se habla de rubiola congénita, ¿no? La rubiola congénita es más delicada en los primeros tres meses de embarazo, ¿no? El primer mes de embarazo se da el 50% de malformaciones congénitas. No, el 50%. El segundo mes, 25%. Y el tercer mes, el otro 25% de malformaciones por una rubiola congénita. ¿Qué va a producir la rubiola congénita? Cardiopatía como el PSA, ¿no? Cardiopatía más frecuente asociada a rubiola, PSA. ¿Qué más va a producir? Cataratas, ¿no? Cataratas. ¿Y qué más va a producir? Sordera. Es sopeca. So de sordera. P de PSA. K de cataratas. Sopeca, ¿no? Entonces, rubiola congénita produce sopeca, ¿no? Sordera, PSA y cataratas, ¿no? Para eso es importante la inmunoglobulina, ¿no? Apenas madre gestando, le sale positivo, aplicar inmunoglobulina pasiva, ¿no? Entonces, estas son las lesiones por rubiola. Y acuérdense que el 90% de estos niños tienen adenopatías, ¿no? ¿Y dónde se ubican mayormente esas adenopatías? Las lesiones retroauriculares y occipitales. Lugar más frecuente, retroauricular y occipital, ¿no? De las adenopatías. Entonces, ven las lesiones micropapulosas, eritematosas, y el niño luce bien, fiebre baja, un poquito prurito, o irritabilidad y sus adenopatías, ¿no? Tratamiento sintomáticos. Exantema súbito. El exantema súbito es la sexta enfermedad, ¿no? Es la sexta enfermedad. O sea, sexta enfermedad. Empieza con S, súbito. Con S, ¿quién lo produce? Sexta. Virus herpes, seis. También se ha descrito el siete, pero mucho más frecuente el seis. Seis, súbito, sexta enfermedad. También conocido como rociola infantil. Bien, ¿cómo se contagia? Igual, con microgotas y las vías respiratorias. Es mucho más frecuente en menores de dos años. ¿Ya? Este exantema súbito, ¿qué significa, no? Tiene un periodo de incubación de cinco a quince días. Y de ahí pide un periodo febril y el periodo exantemático, ¿no? Exantema súbito. Significa que el paciente súbitamente, como dice su nombre, súbito, súbitamente inicia la enfermedad con fiebre alta. El exantema súbito, súbitamente empieza su enfermedad con fiebre alta. No va a tener tos, no va a tener moquitos como los anteriores, ¿no? De frente fiebre alta, 39, 40. ¿Ya? Fiebre alta. Y el niño luce bien. Desaparece la fiebre, está jugando, come normal, todo su hábito normal. Fiebres altas. Buen estado general. En algunos le pueden encontrar algunas lesiones en garganta, obtener un poco de diarreas, un poco de endopatías. En otros solo fiebre y buen estado general, nada más. ¿Cuánto dura esa fiebre? Mayormente tres días. Y al cuarto día recién aparecen las lesiones y ya no tiene fiebre. ¿No? Por eso hay mucha confusión acá porque muchos acuden, ¿no? Fiebre alta, le ven un poquito la garganta rojita y piensan de que es una faringitis. Al cuarto día viene a la consulta, ya no tiene fiebre, doctor, pero le apareció estas lesiones. Lesiones máculopopulosas en ropa de baño. En ropa de baño. Exantema súbito no produce descamación como las anteriores. No produce descamación como las anteriores. Dijimos que de las seis enfermedades, el hemograma mayormente está normal o tienen linfocitosis. Dijimos que había una que es atípico, es esta, el exantema súbito. ¿Cómo está el hemograma? Si yo a un exantema súbito en las primeras 24, 36 horas le tomo un hemograma, a ver lo que dice acá. Leucocitosis con neutrofilia. ¿No? Es que viene por fiebre alta, no encuentra foco, le tomo un hemograma, sale leucocitosis con neutrofilia y uno se asusta, ¿no? Más de dos días, leucopenia y linfocitosis, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Linfocitosis. Leucocitos normales o tendencia a la leucopenia y linfocitosis. Por eso que un exantema súbito, los primeros tres días, esperar. Tomar el hemograma después de los dos o tres días, ¿no? Dentro de las seis enfermedades, ¿quién se relaciona más con convulsión febril? Exantema súbito. ¿Ya? Un 10 a 15 por ciento se relaciona con convulsión febril. ¿No? Convulsión febril, niño que convulsiona con fiebre, que tiene entre seis meses y cinco años. Y el tratamiento es igual, sintomáticos, ¿no? Antipiréticos, ¿no? Varicela. La varicela, producida por el herpes virus, ADN. Vía de contagio, aparte de las micro gotas, el contagio de las lesiones, ¿no? Persona a persona por las lesiones, por las vesículas. O sea, son micro gotas de vía respiratoria y por el contacto con las lesiones de persona a persona. ¿Cuántos días contagia la varicela? Un día antes de aparecer el exantema, hasta que desaparezca la última vesícula o cuando ya tenga costras, ¿no? Las costras no contagian, ¿no? Entonces, la varicela contagia un día antes que aparezca la vesícula, hasta que desaparezca la última vesícula o hasta que tenga fase costrosa. De todas, es la que más alta contagiosidad tiene, ¿no? Alto índice, de todas las que hemos hablado, alto índice de contagiosidad. Periodo de incubación, 10 a 21 días. Proodromo, igual, tiene un cuadro gripal y tiene fiebre. ¿Cuánto dura el periodo exantemático, las lesiones? Hasta dos semanas, ¿no? Entonces, un niño con varicela, mamá pregunta, ¿cuántos días va a estar así? Dos semanas, señores, ¿no? Hasta 15 días puede estar así. ¿Qué lesiones tiene? La varicela tiene todo tipo de lesiones, ¿no? Es un polimorfismo regional. Tiene máculas, costras, pápulas, vesículas, ¿no? Pero lo patognomónico es la vesícula. Lo patognomónico es la vesícula. Es altamente pruriginosa. Dentro de todas, es la que produce mayor prurito. Y la localización inicia central, ¿no? Muchas veces empieza en cabeza y se va expandiendo al resto del cuerpo. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la varicela? Piel. Sobreinfección bacteriana de las lesiones en piel. ¿Ya? Entonces, toda varicela que una lesión se infectó puede ser o una celulitis o un impético, ¿no? Son las dos lesiones más frecuentes. ¿No? Acuérdense del impético, que son lesiones mielicéricas, color miel. ¿Quién lo produce? La estafilococo, ¿no? Estafilococo. ¿Qué antibiótico le daríamos? Dicloxacilina o una cefalosporina de primera generación. La más usada actualmente es cefalexina, ¿no? Cefalexina. Entonces, este niño sería, si tiene lesiones, le damos dicloxa o cefalexina. ¿Ya? Menos frecuente, neumonía. La varicela también da trastornos a nivel neurológico. Hay dos tipos de trastornos neurológicos. Cerebelitis, donde el sensorio está conservado, va a tener ataxia, ampliación de la base de sustentación. Cerebelitis. Y encefalitis, donde hay trastorno de sensorio. Entonces, la diferencia de cerebelitis y encefalitis es el trastorno de sensorio. Encefalitis es más frecuente en adultos. Cerebelitis es más frecuente en pediatría. Tener cuidado con una variante, ¿no? Varicela, le doy aspirina, ¿qué va a ser? Síndrome de Reye, ¿no? Altamente fatal. Igual, tratamiento y prevención, ¿no? Insiste inmunización activa con vacuna, que ya no está en el programa. Inmunización pasiva, ¿no? Inmunoglobulina. Aquí está recomendado a gestantes en el primer trimestre, recién nacidos con riesgo de varicela neonatal, o que la mamá haya desarrollado varicela posnacimiento del niño en la primera semana, y en los inmunodeprimidos. A ellos, ¿qué hay que hacer? Ellos son una indicación para darle tratamiento, ¿no? Estas son las lesiones, ¿no? Vesículas, ¿no? Escarlatina, ¿no? La escarlatina, ya estamos hablando de una bacteria, ¿no? Del estratococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Estratococo beta hemolítico del grupo A, que tiene tres toxinas, ¿no? ¿Cuándo es el contagio de la escarlatina? Como es por una bacteria, ¿no? Durante la fase aguda, hasta un día post tratamiento. Significa que la escarlatina le doy 24 días de tratamiento, al segundo día ya no contagia, gracias al antibiótico, ¿no? Es por un, por una bacteria. La edad más frecuente es de 5 a 15 años de edad. De 5 a 15 años de edad. O sea, niños más grandes que lo que hemos visto anteriormente. Pero incubación hasta 7 días. La escarlatina, mayormente el paciente en la fase perolómica, ¿qué es lo que tiene, no? Malestar general y porexia. Lo primero que pierde es el apetito, ¿no? Es lo primero que pierde. Lo primero que pierde es el apetito. Tiene fiebre alta, lengua aframbuesada. Lengua aframbuesada. Y van a encontrar en el examen físico un exudado faringio, ¿no? Algunos pueden tener adenopatías. Y en el periodo de exantemática pueden durar varios días, ¿no? Son pápulos eritematosos. Algunos son pruriginosos. Se blanquean a la presión. ¿Dónde se inicia la lesión en las escarlatinas? Se inician los pliegues. Axila, cingle, cuello. Y después de aparecer en el pliegue, recién se generaliza. ¿En cuánto tiempo se generaliza? En 24 horas. Entonces aparece en pliegue primero y en 24 horas ya se generaliza. Acá se puede ver también las líneas de pastia. Las líneas de pastia son un... Es la escarlatina, lo que hemos visto, ¿no? Las líneas de pastia se ven en las axiles, en el ingle, en el codo. Es la misma escarlatina, pero en mayor intensidad. Son lineales, como dicen líneas. Son lineales, rojo más intenso. Y las fasifilatops, también son lesiones que respetan, igual que en el anterior que hemos hablado, respetan la boca, ¿no? El triángulo de la boca. Entonces el niño va a tener fiebre, lengua frambuesada, exudados, su exantema, pápulo erectomatoso, pruriginoso, que se blanquean a la presión, y al terminar la semana, descamación gruesa, ¿no? Como si hubiese ido a la playa, ¿no? Se comienzan a descamar. El diagnóstico. El diagnóstico debería ser por una prueba rápida, ¿no? Para ver el estetococco betemolítico grupo A de la orofaringe. Eso sería lo ideal, ¿no? Un frote faringeo para prueba rápida y cultivo. Complicación más frecuente de la escarlatina, ¿no? Depende. Supurativas y no supurativas. Supurativas, otitis. Y no supurativas, fiebre reumática. Tratamiento de elección de escarlatina, ¿no? Estetococobete hemolítico grupo A. Penicilinas biorales, ¿no? O penicilina bensatídico. Y si son alérgicos, macrólidos, ¿no? Macrólidos. Si le dan a citromicina, no son tres días, son cinco días. Macrólido para acá son cinco días, no son tres días. Entonces acá están las líneas de pastia, ¿no? Mayormente en pliegues, lineales, lengua frambuesada, saburrala, frambuesada, exudados. Eritema infeccioso. El eritema infeccioso, ¿no? Es la quinta enfermedad, ¿no? La quinta enfermedad. ¿Quién es el causante del eritema infeccioso? Parvovirus B19. Igual que las anteriores, exceptando la escarlatina, ¿no? La vía de contagio es por micro gotas de la vía aérea. Y el grupo etario es igual que el anterior, de cinco a quince años. Niños grandes. El exantema súbito, acuérdense que son niños pequeños, dos años de edad. Eritema infeccioso, niños grandes, cinco a quince años. El periodo de incubación es largo, puede llegar hasta veinte días. ¿No? Eritema infeccioso. El exantema súbito, hemos dicho, súbitamente tiene fiebre. Eritema infeccioso, el gran porcentaje no tiene fiebre. Y si alguno lo tienen, es una febrícula, ¿no? No excede más de treinta y ocho. Entonces es una característica importante, ¿no? O no tiene fiebre, o la fiebre es algo no significativo, ¿no? ¿Cómo llega el paciente, no? ¿Cómo llega el paciente, no? El paciente llega mayormente con un eritema en halo, en mejillas, ¿no? Más conocido como cara embofetada o el bofetón, ¿no? Eritema en ambas mejillas. Y está sintomático. ¿Ya? La fase intermedia es la fase inicial. La intermedia, recién comienzan a presentar lesiones en tronco y extremidades. Máculo, papulosas. Y la fase final, lesiones en encaje no reticuladas. Llega el paciente con eritema en ambas mejillas, que puede durar de dos a tres días. La fase intermedia, máculo, papulosas en tronco y extremidades. Y al final, encaje o reticuladas, como vamos a ver. Eritema infeccioso, igual no produce descamación. No produce descamación. Cuando nosotros hablamos del eritema infeccioso, acuérdate que estamos hablando de parvovirus B19. Y cuando hablamos de parvovirus B19, estamos hablando de algunas crisis aplásticas graves o asociado al parvovirus B19, abortos o hidrofectales en embarazo. El tratamiento es sintomático. Las mejillas y después ya se comienza a hacer todo. Y lesiones en encaje o reticuladas, ¿no? Reticuladas. Parotiditis, ¿no? Producido por el paramexovirus ARN. ARN. La epidemiología es igual, tanto en varones como en mujeres. ¿Cuándo contagia la parotiditis? Un día antes que le aparezca el bultito. ¿No? Un día antes de aparecer linchado. Hasta tres días después que haya desaparecido. Hasta tres días después que haya desaparecido totalmente. Es igual que la rubiola, ¿no? Desapareció las lesiones tres días y sigue contagiando siete días más. ¿No? Igual este, ¿no? Ya desapareció y sigue contagiando. Tres días después que haya desaparecido. El periodo... La parotiditis, la gran mayoría son subclínicas. ¿No? Mayormente cuando nosotros vemos parotiditis, la atribuimos a la parótida. Pero existe un montón de reportes en pediatría que pueden ser por sublinguales. Sublinguales y pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, el 40% son subclínicas. Periodo de incubación, 14-28 días. En el prodromo, ¿qué tiene el paciente? Fiebre, mialgias, malestar general. En la fase de estado, aumento de las glándulas salivales. Mayormente en la parótida. Acuérdense que mayormente la parotiditis es bilateral. Pero son asimétricas. O sea, una es más grande que la otra. Pero son bilaterales. Entonces, más del 75% hasta 90% son bilaterales asimétricas. La parotiditis, el diagnóstico es clínico y serológico. Inmunoglobulina M para paramexovirus. Hace diagnóstico. Si es que hay duda diagnóstica, le pienso inmunoglobulina M para paramexovirus. Complicaciones. Complicación. Complicación más frecuente, meningoencefalitis. Aséctica. Le toman líquido cefalorraquídeo, mayormente está normal. Complicación más frecuente para la parotiditis en pediatría, MEC. En pediatría, MEC. En adultos se van por pancreatitis, ¿no? También puede producir orquitis, sordera, pancreatitis y púrpura trombocitopénica y idiopática, ¿no? El tratamiento es sintomático. Entonces, acá tenemos. Complicación más frecuente para la parotiditis en pediatría, meningoencefalitis. Complicación más grave, pero menos frecuente, pero menos frecuente, pancreatitis. Causa encefalitis post-eructiva más frecuente. Causa encefalitis post-eructiva más frecuente, parotiditis. MEC puede ser la única evidencia de parotiditis. ¿Qué quiere decir? Que el niño puede venir con signos de meningitis, tratornos sensoriales, la cena punción lumbar, sale todo normal y después el niño puede desarrollar aumento de volumen de algunas de las glándulas. Las glándulas submaxilares y sublingales pueden ser las únicas comprometidas, ¿no? Y pasan desapercibidas. Enterovirus, ¿no? Enterovirus, ARN, ¿no? Es bastante frecuente en pediatría, ¿no? El contagio, como dice, entero, intestino, ¿ya? En la biotransmisión, oral-oral, fecal-oral, entero, intestino, fecal-oral. Es el único que cambia, ¿no? Mayor porcentaje se da en verano. Y en niños que ya manipulan cosas, ¿no? De los seis meses que ya manipulan, se llevan cosas a la boca, de los seis meses, ¿no? Justo en la edad donde más manipulan, hasta los 13 años de edad, ¿no? Prodromo, odinofagia, fiebre baja, malestar general. Prodromoce dos tipos de lesiones. Uno en mucosas, que es el enantema, y otro en piel, que es el exantema. En los dos lados, vesículas, vesículas, ¿ya? Como ven, las vesículas son de tamaño grande y se ulceran, ¿no? Son mucho más grandes que la de la varicela, ¿no? Y el tratamiento son sintomáticos. Y la enfermedad de Kawasaki, que también da una enfermedad eructiva, ¿no? Acuérdense que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de pequeños o medianos vasos. No son de grandes vasos, ¿ya? La vasculitis en la enfermedad de Kawasaki son de pequeños o medianos vasos. No da a grandes vasos, ¿ya? Es una enfermedad sistémica, autolimitada, que actualmente sigue en estudio. Edad más frecuente en todas las edades, pero es mucho más frecuente entre los seis meses y cinco años de edad. Es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños en los países desarrollados. Cuando uno habla de enfermedad de Kawasaki, habla de unos criterios, ¿no? Primero, el primer criterio es que el niño tenga más de cinco días de fiebre. Una vez que yo tengo un niño con más de cinco días de fiebre, recién entro a los otros criterios. ¿Más de cinco de fiebre? ¿Cinco días de fiebre? Sí, ya, ven para acá. Vamos a tomar estos criterios. Primero, si tiene lo que ven en la foto, ¿no? Eritema de palmas o plantas o edema de manos o pies. Ese es uno. Dos, que tenga un exantema polimorfo. No pruriginoso. Ya, no pica. Exantema polimorfo. Tres, inyección conjuntival bilateral. Sin pus, no exudados. No exudados. Cuatro, lengua aframbuesada. No, lengua aframbuesada. Eritematosa, roja, fisurada. Pero cuando examinan por dentro, no hay pus. No hay exudados. Ya, como ven, acá no hay exudados. La conjuntivitis es bilateral. No hay una inyección conjuntival bilateral. Tampoco hay exudados. Exantema polimorfo, no pruriginoso. Edema de palmas, estos cuatro. Y el quinto, ¿cuál es? Linfadenopatía cervical. Que le palpen una adenopatía cervical más de 1.5 centímetros. De esos cinco, tienen que haber cuatro. De esos cinco, tienen que haber cuatro. Cuatro más cinco días de fiebre, primera posibilidad diagnóstica, enfermedad de Kawasaki. No existe medio bioquímico o laboratorial para hacer diagnóstico. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Fiebre más de cinco, más cuatro de los cinco que hemos hablado. ¿Por qué le he puesto el menos frecuente de estos cinco? El diagnóstico es el último, linfadenopatía cervical. Es el menos frecuente. Entonces, este niño tiene más de cinco días de fiebre, ¿no? Tengo que hacer el diagnóstico antes del día 10. ¿Por qué antes del día 10? Porque después del día 10, los niños con enfermedad de Kawasaki hacen afectación cardíaca. ¿Cuál es la afectación cardíaca? Aneurismas de las coronarias. Aneurismas de la coronaria. O sea, si hago el diagnóstico después del día 10, el niño tiene alto grado de hacer aneurismas de las coronarias en cuentas de Rosaria, ya que es la manifestación más grave y letal. En cambio, si yo hago el diagnóstico antes del día 10, tengo oportunidad de darle medicamentos para reducir el que haga aneurismas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Lo que está de amarilla, ¿no? Inmunoglobulina humana, endovenosa, antes del día 10, antes del día 10, y aspirina o ácido acetilsalicílico, a dosis alta. Eso es el gol estándar. Después del día 10, desarrollen afectación cardíaca. ¿Cuál es la más frecuente? Aneurismas de la coronaria. ¿Y por qué se mueren? Por infartos, ¿no? Por infartos. Entonces, antes del día 10, camaglobulina solo se da una dosis, una dosis nomás. Y ácido acetilsalicílico, altas dosis. En el enfermer Kawasaki, no cede en la fiebre, el único que le baja la fiebre es el salicilato. No cede en la fiebre con paracetamol, ibuprofeno, metamisol, ampollas, nada. Solo con altas dosis de salicilato. La propagación máxima del virus del sarampión se hace a través de las gotitas que expulsa el niño en A, el periodo de incubación, B, la fase eructiva, C, el inicio de la desaparición de erupción, D, periodo de poserupción, E, el estado prorromico o fase catarral. ¿Cuál es la respuesta? Prorromo y fase catarral, ¿no? Fase inicial. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es patognomónico el sarampión? Hemos dicho patognomónico, y sobre todo en la fase aguda, sobre todo en la fase aguda, ¿no? Son lesiones blanquecinas, azuladas, en lengua o en paladar, ¿no? Las manchas de cóplica, ¿no? Es un enantema, en mucosa. Niño de dos años de edad, que desde hace cuatro días presenta fiebre de 40 grados, que cede espontáneamente, apareciendo entonces un exantema máculopulular rosado, no pruriginoso en tronco, que dura dos días. Concomitantemente presenta rinorrea leve, sin alteración significativa de su estado general. El diagnóstico más probable es, tiene fiebre alta, ¿no? Acuérdense lo que le dije, ¿no? Niño que tiene súbitamente fiebre alta. Súbita, ¿no? Ese es el exantema súbito, ¿no? O también conocido como rociola, producido por el herpes, virus 6, ¿no? Súbito, S, sexto. Y después aparecen las lesiones, ¿no? En relación a la varicela, marque la respuesta falsa. La incubación es de 14 a 16 días, el exantema es centrípeto, la inmunidad es permanente, las cotras contagian, las lesiones son pruriginosas. Ya hemos dicho, ¿no? Lo que contagia son las vesículas, ¿no? Las cotras no contagian. Las cotras no contagian. Lo que existe en la población es el temor social, ¿no? Las cotras no contagian, pero ni así lo aceptan en el colegio, ¿no? Paciente de 3 años de edad, desde hace 2 días, presenta fiebre, malestar general, disfagia, hiporexia, vómitos. Al examen, faringe congestiva, exantema de color rojo, punteado, papuloso, generalizado. Más intenso en pliegues de flexión. Exacto en la zona perivucal. ¿Cuál es el tratamiento de elección? De una escarlatina, ¿no? Que tiene todo, ¿no? Las líneas de pastia, ¿no? Color rojo punteado, más intenso en pliegues. Y la fascia filató, ¿no? Exacto en la zona perivucal. Y tiene exudados en la orofaringe, ¿no? Fiebre, malestar. Tiene todo de una escarlatina, el grupo etario, ¿no? El tratamiento es con penicilina. Un niño de 4 años de edad, con un cuadro de fiebre, conjuntivitis, adenopatía cervical, lengua de fresa, y edema y descamación membranosa de los dedos de manos y pies. Orientará nuestro diagnóstico hasta... Kawasaki, ¿no? ¿Cuál de los siguientes virus produce complicaciones neurológicas con mayor frecuencia? Por ejemplo, panencefalitis, sarampión, ¿no? Hemos dicho neurológico, sarampión, ¿no? Es el más agresivo. Sarampión es el de mayores manifestaciones sistémicas. La parotiditis se caracteriza por presentar las siguientes manifestaciones, excepto. El compromiso parotidio generalmente es unilateral. La glándula submaxilar y sublingual pueden ser las únicas comprometidas. La pancreatitis ocurre más frecuente en adultos que en niños. La meningoencefalitis puede ser la única evidencia de perotiditis. Y la orquítis rara en niños. ¿Cuál es? Bilateral. Bilateral. Bilateral, pero asimétrico, ¿no? Pasando a otro tema. El agente etiológico de la rabia es... ...pagnovirus, ¿no? Con respecto a la rabia, ¿no? Que es una zoonosis mayormente ocasionado por animales domésticos. ¿A quién le llaman los domésticos? Perros, gatos y hurones. ¿No? Perros, gatos y hurones. Y animales salvajes, ¿no? Murciélagos, zorros, zorrillos, mapaches. ¿No? Y se propaga a través de la... ...de las personas a través del contacto con la saliva. Pero tiene que haber una herida o una mucosa abierta. ¿Ya? Pertenece al lisavirus tipo 1. Importante esto de acá. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es casi mortal 100%. O sea, por eso lo más importante de esto es la... ...la prevención, ¿no? El niño que ya inició síntomas, 100%, casi 100% mortal. Transmisión por mordeduras o arañazos de animales infectados, que ya hemos mencionado cuáles son, a través de la piel, pero que tenga una mucosa abierta, una lesión, una herida. ¿Ya? Contacto directo con material infeccioso, generalmente la... Y la transmisión de persona a persona por mordeduras es teóricamente posible, pero nunca se ha confirmado un caso. Sí se ha visto, sí se ha documentado que existe por trasplante corneal y también en sangre, leche y orina. Pero no se ha documentado por transmisión trasplacentaria. ¿Ya? Entonces, lo que está documentado es por todo, menos por trasplacentaria. Por aerosol también, ¿no? Por el guano. ¿Qué produce esta enfermedad? Encefalomielitis. Encefalomielitis. Entonces, el periodo de incubación va entre 10 días, o algunos dicen 5 días, hasta 130 días. El periodo prodrómico de 2 a 10 días. ¿Qué va a presentar el paciente? Cansancio, cefalea, anorexia, fiebre, náusea, vómitos, parestesia. O sea que es de difícil diagnóstico porque puede ser cualquier otra cosa, ¿no? El periodo de excitación, ahí es mucho más fácil diagnosticar. ¿Ya? Porque es patognomónico de esto que tenga hidrofobia, aerofobia y cambios de conducta. Esto es patognomónico. Lo malo que ya el diagnóstico es tardío. ¿No? Hacer diagnóstico en periodo de incubación y prodrómico es sumamente difícil. El diagnóstico en periodo de excitación es más fiable, ¿no? Por esto de acá, ¿no? La cialorrea, las hiperestesias que tiene, ¿no? Gran dolor solo con el rozar la ropa a la piel, ¿no? Hidrofobia, aerofobia y cambios de conducta, agresivo, convulsiones. Y el periodo paralítico, y me parece, a paraliflase coma, ¿no? Hidrofobia,